Música Música Haces tan mal en elevar mi tensión En aplastar mi audición Y si ves no, ya verás Música Te esperaría otra vez Lo haré, no lo haré Música En mi corazón, que difícil es pedir perdón Nadie, nadie puede cambiarme Vete de aquí, no me supiste entender Yo solo pienso en tu piel No es necesario medir Qué fácil es atormentarse después Pero sobreviviré, sé que podré sobrevivir ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuente tu importable o lo fui yo? Nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Nadie, nadie puede cambiarme Sin solución, este percursal No lo fui yo Nadie, nadie puede cambiarme No lo fui yo Nadie, nadie puede cambiarme